Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBL del mes de enero o lo que es lo mismo, los libros que quiero estar leyendo durante este mes. Bueno, vamos a empezar con los libros que tengo empezados y que son de lecturas conjuntas muchos. Por una parte, El día que se perdió la cordura de Javier Castilla, que llevo leídas ya unas 164 páginas, sería un tercio del libro más o menos. A ver, nos pongo. También Héroes de Cobre, de Marta Álvarez de Iguazel Serón, que llevo leídas unas 262 páginas, también unos dos tercios del libro. Ocho millones de dioses, de David de Gil, que llevo leídas 236 páginas, casi la mitad del libro. Son bastantes libros, ya os digo. Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, que llevo leído el primer cuento y son 114 páginas, una quinta parte o así. También quiero estar leyendo El sabor de tus heridas, de Victoria Álvarez, que recién lo he empezado y llevo 105 páginas. También de la biblioteca que lo saqué, Blancanieves Debe Morir, de Nel Neuhaus, este aún no lo empecé. A ver, que no sé dónde poner ya tanto libro. También para un club de lectura, Cosmópolis, de Don Belillo, que este es bastante pequeño, tiene 240 páginas más o menos. También de la biblioteca, La Casa del Callejón, de David Mitchell, también bastante finito, 220 páginas más o menos. Y de la biblioteca también, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, de Francisco Contreras Gil, este es finito, 170 páginas más o menos. Luego de una lectura conjunta, Los ojos del dragón, de Stephen King, que llevo 95 páginas, un cuarto más o menos. También La hija del ojero de Kate Morton, que lo había dejado y lo he vuelto a empezar a leer, llevo nada, 62 páginas. También una corte de Alas y Lina, que es el último libro de la trilogía, llevo 462 páginas, nada, me quedan 200 páginas nada más. Luego también Rojo, de Carlos Sisi, que este llevo 226 páginas, un tercio más o menos sería. Bueno, no tengo aquí la portada, pero sería Cazadores de Sombras, el tomo número 4, La Ciudad de Los Ángeles Caídos, que llevo 113 páginas, nada, una cuarta parte sería. Olvídate del resto, de Manu Carvajo, que lo he empezado, llevo muy poquito leído. A ver, nada, llevo 28 páginas, no llevo nada. Luego también quiero leer, aunque no lo empecé, es una lectura conjunta, veis que tengo aquí todas las separaciones, que sería el diario de Lisio, de Caballo de Troya, Confesiones del Segundo Piloto, de JJ Benítez. También Insomnia de Stephen King, que lo he vuelto a retomar y llevo 72 páginas, nada, muy poquito. También de una lectura conjunta. Este de Bárbara Ocud, que es el amuleto, llevo muy poco, 136 páginas, sería más o menos un cuarto del libro. Y luego, como libros que quiero empezar yo por mi cuenta, tengo Los Señores del Humo, de Claudio Zergán, que lo tengo ya desde hace bastante tiempo, y es de edición anticipada, y quiero leerlo también. También quiero leer, para empezar a terminar sagas, aunque tengo también el de Aco War que visteis a punto de terminarlo, quiero leerme Doctor Sueño, que sería como la segunda parte de Los Plandores, de Stephen King. Este lleva esto que se puede quitar y deja el original. Para avanzar sagas, también quiero leer Diez y Rey, que es el segundo de sus canciones y tocitos de carne, de César Pérez Jellida. También quiero leer, que lo tengo desde hace bastante tiempo, Sangre de mi sangre, de L.B. Catabales. Por avanzar, yo os digo, y terminar sagas y demás, La Balada del Norte, tomo número 3, de Alfonso Zapico, para ya terminar la saga, y también en este orden, el número 6, de Milenio, que es la chica que vivió dos veces, que es de la saga de Steve Larson, pero escrito por David Lagerdange. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas mis redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.